¡Señor! Hay momentos que me siento triste, momentos de soledad Pero me doy cuenta que no todo es felicidad Hay momentos de tristeza y soledad ¡Señor! Hay momentos que me siento triste, momentos de soledad Pero me doy cuenta que no todo es felicidad Hay momentos de tristeza y soledad Son muchos, Señor, los que planean mi mar Son muchos, Señor, los que han querido destruir mi vida Pero hoy yo sé Que si tú estás conmigo Hoy venceré ¡Señor! ¡Señor! Hay momentos que me siento triste Momentos de soledad Ayúdame a vencer Y así contigo triunfaré Porque son muchos, Señor, que están contra de mí Son muchos, Señor, los que planean mi mar Son muchos, Señor, los que han querido destruir mi vida Pero hoy yo sé Pero hoy yo sé Que si tú estás conmigo Hoy venceré Son muchos, Señor, los que planean mi mar Son muchos, Señor, los que han querido destruir mi vida Son muchos, Señor, los que han querido destruir mi vida Pero hoy yo sé Que si tú estás conmigo Hoy venceré Que si tú estás conmigo Hoy venceré Que si tú estás conmigo Hoy venceré ¡Señor! 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 Hay momentos que me siento triste Momentos de soledad Pero me doy cuenta que No todo es felicidad Hay momentos de tristeza y soledad ¡Señor!